Los sueños y sueños eróticos. ¿Nunca les pasó de soñar con alguien que nada que ver? Pero te levantás como si hubieses... como tenés... tuviste una relación con esa persona. Una relación fuerte. Sí, sí. En el sueño sos... o sea, si bien tuviste relaciones en el sueño, pero ya eras como muy familiar de ese ser. ¿Por qué pasa? Porque muchos... hoy a la mañana yo hablaba con una amiga y digo, no, no, deseo reprimido para nada. ¿Por qué? Porque la persona con la que soñaste tiene nada que ver. ¿Soñaste vos? Sí. ¿Con un médico? No, ¿por qué médico? ¿Con quién soñaste? ¿Qué me quieres sacar de mentira, verdad? No, no, soñé con alguien que no te puedo decir. ¿Pero es de acá? De la Argentina, sí. ¿Es de acá de la radio o es de la tele o es actor o es...? No, no te importa. Escúchame. No, el tema es que nada que ver. Nada que ver no pertenece a mi... Pero te gusta, pero te gusta, guacha. No, no. ¿Y qué pasa? ¿Pero qué significa que sueñes? No sé. ¿Qué estabas haciendo? ¿El amor? Eh, teníamos una relación muy cercana. Sí. Muy de confianza. Sí. Y nada, y después hicimos el amor. Pero era... ¿Hicieron? Sí. Pero en el sueño. En el sueño. Y ahora a vos te gusta más en la vida. Ahora yo me desperté como medio enamorada de esta persona, pero nada que ver. Soy real. ¿Cómo? Soy real. Eso es un... Ya, te fan como... Ahora, vos soñaste eso y estabas como ya en... ¿Por qué? Sí. ¿Por qué tuve esa liberación? Pero era sexo porque te gusta. Mejor era sexy relación, carnal. Y a lo mejor al otro no le gustarás. Pero ahí, porque ahí me llega su herencia. ¿Vos sabés que hay gente, hay gente, que su mejor relación sexual de toda su vida... ¿La tuvo en el sueño? La tuvo en el sueño. Soñó de un modo y vivenció eso con mucho más placer y confianza. Sí, yo estaba desatada. Y sin filtros. Desatada. Y sin filtros, que es lo que uno necesita para poder jugar en el amor. Loba. Uno necesita no estar agarrado, no estar con lastre. Eduardo, ¿qué? Año 92, yo iba a un colegio en Ituzengó, que está dentro de un asilo de ancianos. El asilo de Ituzengó es muy conocido, esa zona. La calle se llama Ventura Alegre. ¿Cómo se llama? Ventura Alegre. ¿Luis Ventura Alegre? Ventura Alegre, yo lo conozco por el apellido. Ah, no, Luis. Yo iba caminando como para la escuela y me encontraba con una chica, que no sé quién es, nunca la vi, nunca existió. Y nos besábamos mucho en la cuadra esa. Ah, soñabas. Y el mejor sueño erótico de la vida de él. Fue el mejor. Se besaron a morir. Apasionado, mal. ¿Llegaste al Climas? Sí, en la calle. Ah, no, Luis. Y estuvo buenísimo, pero nunca supe quién era. No era nadie, me explico. Perdóname, no entiendo. O sea, vos no ubicás a la persona con la que mejor ves hiciste el amor. Exacto. Era una chica, pero no sé, nunca la vi. A ver, puede ser. ¿Te acordás ahora la cara? No, me acuerdo el momento de pasarla muy bien. Era como esas caras de Merlina, la serie, todas borrosas. Sí, sí. A ver, chicos, es el sueño erótico que tuviste en tu vida que a veces es como que no entendés. Aparecés haciendo algo, no tiene nada que ver. En un momento que vos no sabés bien qué es lo que está pasando. Incluso, te puede haber pasado con familiares que vos te sentís un poco culpable a la mañana cuando te levantás. Porque, vos decís, no pude haber hecho esto con mi hermana. Sin embargo, en el sueño, más especial, los sueños. A ver, los sueños es algo que vos tenés adentro. Y todos los que están en el sueño sos vos. Es tu líbido, es tu sexualidad, es lo que vos sentís, es lo que vos sos. Es eso atrapado en el inconsciente que por ahí durante el día ahora mismo lo tenemos. Pero hacemos lo que corresponde, civilización. Ahora, en el sueño, no es que no somos nosotros. Porque, ¿quién sueña eso que soñamos? Nosotros. Nosotros, pero no. Entonces, somos nosotros. Sí, claro. A ver, Tauro, ¿te acordás de algún sueño que vos decís, no pude creer lo que soñé? Me miraba, sí. Sí. Con crepica. Estaba tratando de evitar. Sí, la pregunta, ¿no? Porque iba a comentar. A ver, a ver. ¿Cómo lo digo? Porque me pasó como Lagunda, con alguien famoso. ¿Con alguien famoso? Que vos tenés... Muchos años atrás, ¿eh? Sí. Me aparecía en el sueño. No digo que no teníamos relación, pero se me aparecía siempre en el sueño. Ay, me parece que ya sé quién es, igual no lo voy a decir. Y después terminé trabajando con esa persona. Terminaste trabajando. O sea, vos nunca tuviste nada con él antes. Y tampoco en el sueño era, tenía nada, ¿eh? Pero se me aparecí. ¿Vos le contaste esto a la persona? No. No se lo contaste. No. ¿Y volviste a soñar alguna vez con esta persona? No. 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 ¿Fantaseaste con esta persona? No. Nunca fantaseé con esta persona. Me pasó, te voy a decir, como 30 años atrás. No trabajé enseguida con esta persona, ¿eh? Cuando soñé, se me aparecían los sueños. Se me aparecían los sueños. Pasaron muchos años y después terminó trabajando con él. A ver, estamos hablando de sueños que tuviste. El sueño, que no puedes creer lo que soñaste, pero ocurrió. Y en medio del sueño lo disfrutaste, la pasaste bien. ¡Uy! Y en medio del sueño lo disfrutaste, la pasaste bien.